Leonardo Silva Revisorio 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 Entonces, vamos a comenzar hoy, y como te puedes dar cuenta, estamos cerrando una serie, ¿cómo se llama la serie? A ver, ¿cómo se llama la serie? Bueno, ese es otro título, pero la serie se llama Hijo Pródigo. Estamos en esa serie y hoy vamos a cerrar con la serie. Si el que está al lado de ti no te supo decir cuál era la serie, dale un codazo y dile, ahorita te pongo el corriente un poquito sobre la serie que estamos viendo de Hijo Pródigo. Y no te preocupes, ahorita la vamos a ver, vamos a recapitular y la vamos a acabar de estudiar, ¿sale? Muy bien. Y bueno, para comenzar, quiero platicarte una historia. Vamos a comenzar con una historia. ¿A quién de aquí, alcen su mano, a quién de aquí le gusta el fútbol americano? ¿A quién le gusta? Ok, varios, varios, ¿no? Pero no. Muy bien, la historia que les voy a contar es de fútbol americano. A mí me gusta bastante. Y esta historia relata, fue un suceso real. En el año 1929 pasó algo que pudo haber sido catalogado como el peor error en la historia del fútbol americano, ¿sí? El peor error en 1929. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió en este partido? El partido era un partido universitario, ¿sí? Todavía no eran las grandes ligas como la NFL. Era un partido que se estaba realizando a nivel universidades. Se estaba enfrentando la Universidad de Carolina con la Universidad de Georgia, ¿sí? En el Tazón de las Rosas, que es el hermano menor del Super Bowl o del Super Tazón. Se estaban enfrentando estas dos universidades y había un chico llamado Roy, Roy Regals. Este chico jugaba para la Universidad de California. Y en una de esas jugadas, la Universidad de Georgia perdió el balón. ¿Qué significa que perdió el balón? Que los equipos contrarios pueden tener la oportunidad de tomar el balón y correr para hacer una anotación o recuperar la posición del balón. Entonces, este chico Roy, lo que hizo fue, recuperó el balón y en lugar de correr hacia la zona de anotación correcta de su adversario, obviamente, para anotar, lo que hizo fue, corrió en la dirección opuesta, favoreciendo al equipo contrario. Y tú te puedes dar cuenta ahí que todas las personas que lo estaban viendo, estaba haciendo televisado, las personas que estaban en el estadio, todos estaban así que no me la puedo creer. ¿Qué está haciendo este muchacho? La dirección correcta es para allá y se echó a correr de este lado. Nadie lo podía creer. Estaban como, ¿qué? Mis ojos lo están viendo y no lo creo. Un jugador de universidad que es semi-profesional está cometiendo un error bárbaro. ¿Qué está haciendo? Y ahorita, para que tú te lo imagines, si no me crees, te voy a poner aquí un pequeño clip de lo que pasó ese día porque hasta se quedó grabado como el peor error. Y si me apoyan ahí, por favor, a proyectar. Es muy cortito el video, pero lo vamos a ver, miren. Esta es la Universidad de Georgia. Ahí pierden el balón. Y él es Roy. Agarra el balón, iba a correr por acá y fíjense. Se da la vuelta y empieza a correr todo. Una carrera de 65 yardas. Y toda la tribuna estaba así como, no me la puedo creer. Y ahí justamente lo taclean. Es muy cortito el clip. En la yarda 3 lo taclearon. Su mismo equipo. Y todos se quedaron así con cara de, ¿qué tontería acaba de hacer este muchacho? ¿Qué acaba de hacer en un partido del tazón de las rosas? Pasó el mediotiempo. Y todos los jugadores fueron al vestidor. Y el coach habló con ellos. Les dijo, ánimo muchachos, tienen que dar lo mejor. Salgan. Vamos a jugar la segunda mitad. Denlo con todo en el campo de juego. Ustedes pueden. El coach de la Universidad de California. Pero Roy se puso una toalla y se quedó así sentado en el vestidor. Se quedó así cabizbajo. Y todos los jugadores salieron, pero Roy se quedó así sentado y sin decir una sola palabra. Y el coach lo vio y le dijo, Roy, ¿qué estás haciendo ahí? Y Roy le contestó. Le dijo, coach, acabo de cometer el peor error. Le fallé a mi equipo, a mis compañeros. Le fallé a usted como mi entrenador. Le fallé a mi universidad y al estado completo de California. ¿Cómo cree que voy a poder salir y jugar después de haber cometido este grave error? Dice, no, no voy a poder con la presión de la gente, con el estado y con todas las personas que me están viendo. No voy a poder. Aquí me quedo. No, gracias. Déjeme aquí solo. El entrenador lo vio y le dijo, Roy, el partido aún no se acaba. Así que levántate y vuelve al campo. Vas a jugar tú la segunda mitad. Y no me importa, lo vas a dar y lo vas a dar todo. Ve y juega la segunda mitad. Entonces Roy se encendió dentro de él una pasión. Dijo, bueno, yo pensé que el coach me iba a decir, no, pues ahí quédate, la regaste y ahí te quedas. Pero lo que sucedió es que como su coach, su entrenador creyó en Roy, él entró al campo, jugó la segunda mitad y fue de los mejores partidos que él pudo haber jugado en su vida. Lo dio todo. Jugó como nunca antes. Y a pesar de que tú ahorita viste que hizo el peor error, la cosa más horrenda que pudo haber pasado en la historia del fútbol, lo dio todo. Y fue uno de sus mejores partidos. Los mejores partidos. Y justamente el hijo pródigo, el hijo pródigo que estamos viendo en la serie, cometió el peor error como lo vimos la semana pasada. Que gastó toda su herencia en placeres, en riquezas, se quedó sin nada. Pero el amor de un padre va más allá que el error más grande que tú te puedas imaginar. Y ahorita lo vamos a ver juntos. El amor de su padre cubrió la multitud de errores para darle una segunda oportunidad a su hijo. Así que te voy a pedir que me acompañes a leer Lucas 15, versículos 14 y 17, por favor. Lucas 15 del 14 al 17. Y si lo tienes ahí, ¿me regalas un fuerte amén, por favor? Amén. ¿Cuántos amén es? Amén. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, a ver, repite conmigo esta frase, una, dos, tres. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Sabes lo que significa la expresión volver en sí? Volver en sí. Lo puedes googlear, yo también lo busqué. Y la expresión volver en sí significa recuperar el sentido de tu dirección o el conocimiento de algo que tú ya sabes. Eso significa volver en sí. Y el hijo pródigo recuperó el conocimiento, la dirección hacia donde estaba y se dio cuenta en el lugar donde él estaba parado. Ahí tú puedes ver que estaba con una persona que le prestó, lo dejó ahí que trabajara para que apacentase cerdos. Y estaba ahí apacentándolos y vio que los cerdos estaban comiendo algarrobas. Entonces, ¿sabes qué es una algarroba? ¿No? Ahorita, si me apoyan, por favor, les vamos a poner aquí qué es una algarroba. Una imagen para que nos demos cuenta de qué es una algarroba. Y obviamente, como lo dice ahí la Biblia, las algarrobas son estas. Es el alimento que estaban comiendo los cerdos en ese momento. Y te puedes imaginar el hambre que tenía el hijo pródigo para que él, viendo que los cerdos estaban comiendo, y el hijo pródigo, pues le daban ganas de comerse esto, que es las algarrobas, que es la comida de los cerdos. Y desafortunadamente, cuando, muchas gracias, cuando nos apartamos de Dios y no seguimos su voluntad, lo único que encontramos en el camino son las algarrobas. Muchas veces, Dios quiere darnos lo mejor, pero cuando decidimos apartarnos, en el camino encontramos puras algarrobas. Y quizás tú, en tu vida anhelas un matrimonio feliz, unido, una familia bien bonita, donde puedes celebrar, por ejemplo, estas fechas. Pero lo único que has recibido, al estar lejos de la casa de tu padre, pues han sido un corazón roto, personas que te han fallado una y otra vez, o tú has lastimado personas una y otra vez. O anhelas amigos que te apoyen, que te vean construir metas, y que digas, sí, échale ganas, lo vas a lograr, lo vas a hacer, yo creo en ti, soy tu fan. Pero lo único que recibimos quizás son amigos que, pues nada más nos marcan los viernes, sábado y domingo, pues para ir a una fiesta, derrochar dinero, terminar en fiestas en alcohol. O quizás buscas aprobación, pertenencia, pero pues solamente lo único que obtienes, por ejemplo, o en tus redes sociales, personas que te aplauden y que te dicen, eh, viva, si solamente le enseñas tu cuerpo desnudo en redes sociales, o tienes la única aprobación de esa forma en tus redes, y son algarroas. Cuando estamos lejos de la presencia de Dios de la casa de nuestro padre, solamente es lo que encontramos en nuestro camino. Y el hijo pródigo en ese momento entendió que cuando ya no tenía nada, a nadie, en ese lugar, se dio cuenta que estaba solo. Y dijo, yo estaba mejor allá con mi papá. Ahorita se me antoja comer de lo peor, pero cuando estaba allá con mi papá tenía lo mejor, la mejor comida, el mejor lugar para descansar, para dormir. Allá con mi papá lo tenía todo. Y el hijo pródigo recapacitó y dijo, ahora me doy cuenta que nada en esto, lo que hice, me va a saciar el corazón, nada, absolutamente nada. Cuando verdaderamente era allá con mi padre, que absolutamente lo tenía todo, no me hacía falta nada. Y el hijo pródigo recapacitó, entendió, ¿sí? Y fue ahí donde él se dio cuenta que no hay nada en el corazón que lo pueda saciar más que el amor de su padre. En una ocasión, nuestro pastor Sergio nos estaba platicando que todos nosotros tenemos un hueco aquí, ¿sí? Un hueco gigante, gigante, gigante. Y no estoy hablando de los que somos tragones como yo, que tenemos un hueco aquí que nos cabe mucha comida. No, estoy hablando de un hueco espiritual que solamente puede ser saciado con el Espíritu Santo de Dios. Con nada más, con nada, absolutamente nada más. Y justamente es cuando reconocemos que necesitamos a Dios y vamos a Él cuando nuestro corazón realmente, y ese hueco es saciado por su Espíritu Santo, por su presencia. Y al momento que te estoy contando esto, justamente en esta semana, me di cuenta que esto es real porque, no sé si tú te enteraste, pero hubo una persona, un famoso, un artista que se dedicaba al reggaetón y tenía 30 años de trayectoria, que se llama Daddy Yankee. 30 años de trayectoria. Y en un concierto, él públicamente confesó y me impactó mucho lo que dijo, porque dijo, no es lo mismo vivir una vida de éxito que encontrar y tener una vida con propósito. Y él en ese lugar, en ese concierto que él dio así con todos sus fans, les dijo que él había entregado su vida a Jesucristo y que le iba a servir y que tanto su música, como sus conciertos, como todo lo que él iba a hacer, se le iba a dar a Jesucristo porque le había entregado su vida. Y me doy cuenta, digo, cómo él, teniendo fama, teniendo dinero, viajando a los lugares que él quiere, teniendo las casones, carrazos, se dio cuenta que lejos de la casa de su padre no tenía nada más que un vacío espiritual tan profundo que decidió entregarle su vida a Cristo. Y dijo, todo esto que en su carrera profesional, porque es muy bueno, muy disciplinado, tiene muchos seguidores por lo bueno que es, pero se dio cuenta que no lo tenía nada sin su padre, sin su padre. Y precisamente, quiero decirte que en el plan de Dios no hay algarrobas para, en el menú, en el plan de Dios hay cosas grandes y con tantas bendiciones para ti y para mí si decidimos seguirlo con todo el corazón. Y fue ahí cuando el hijo pródigo se dio cuenta y dijo, verdaderamente lo tenía todo con mi papá, verdaderamente lo tenía todo ahí, ¿cómo puede ser posible que esté mendigando por pan inclusive cuando en la casa de mi padre lo tenía absolutamente todo? y vamos a ver qué fue lo que hizo después el hijo pródigo. Acompáñame a leer Lucas del 18 al 21, por favor. si lo tienes, me dices un fuerte amén. Amén. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ese es el segundo punto que vamos a ver hoy. Como dijo ahí el hijo pródigo, el segundo punto es, me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. El hijo pródigo se dio cuenta de su condición, ¿sí? Volvió en sí, recapacitó y tomó una decisión muy importante. Él dijo, me levantaré y voy a ir con mi papá, ¿sí? Voy a ir con mi papá. Yo me imagino al hijo pródigo que tuvo mucho miedo. Dijo, yo sé que quizás mi papá cuando vuelva me puede recriminar, me puede decir, qué tonto fuiste, lo hiciste todo mal, ¿ves? Te lo dije, no lo hiciste bien. El hijo pródigo pensó que todos los de su casa se iban a burlar. ay, miren, ahí viene el hijo, pero vean cómo viene, en qué condición viene. Viene todo maloliente, apestoso, vean cómo está. Quizás eso pudo haber pasado por la mente del hijo pródigo. Pero él dijo, no me importa. Si no me importa cómo me vea, cómo me sienta, estoy dispuesto a ser como uno de sus jornaleros o trabajadores. Él sabía que ya no quería ni siquiera, había renunciado a que fuera su hijo. Dijo, nada más quiero que mi papá me dé trabajo y tener algo para comer. Nada más. No quiero algo más. Estoy dispuesto a trabajar para mi papá y que me trate como un trabajador más. No me importa, pero solamente quiero tener algo para comer. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Porque como el hijo pródigo, quizás venimos en una condición que pudiera generar en nosotros miedo, vergüenza o decir, es que Artur, tú no sabes las cosas que hice. O sea, son errores que nadie me podría perdonar si te los contara. Son errores garrafales que no se van a corregir. Heridas en el corazón que me han causado y que yo he causado que a medida que pasa el tiempo no se sanan, sino al contrario. Duelen más y se vuelven peores. O vergüenza al decir, es que esto que yo hice, si se lo digo a alguien, inclusive si puedo decirle a Dios que vengo en esta condición, no me va a amar, no me va a aceptar, me da, no quiero, no me siento ni listo porque tengo vergüenza de volver a Dios en esta condición. Muchos erróneamente pensamos, no, pues cuando ya mejore, voy a volver a mi padre porque ahorita, no, me siento mal así, no quiero volver, no quiero que Dios me vea así. Cuando la realidad es que Dios te ama y te acepta tal y como tú eres. En la condición en la que tú te encuentres, como lo vimos aquí en el versículo, Dios quiera abrazarte y recibirte tal y como tú vienes. Y Dios nunca te va a decir, te lo dije o te va a reprochar y te va a señalar, decir, ves, ahora eso te pasa, eso te pasa por alejarte. No. ¿Qué fue lo que hizo el padre? Corrió a él, dice que lo vio de lejos y cuando lo vio corrió hacia él le dio un abrazo, se echó sobre su hombro y lo besó. Y yo puedo ser testimonio de eso, que yo también he cometido un montón de errores, un montón de errores. Pero Dios siempre me ha abrazado y me ha dado un beso y un abrazo, soy testimonio de eso. Que él no te reprocha, no te dice, ve, qué malo hiciste, no. Él te abraza y te ama y te dice, no importa la condición en la que tú estés hoy, no importa lo que hayas hecho, sea un error tan grande, algo que pienses que no tiene perdón, yo te acepto como tú eres. Solo ven a mí porque quiero abrazarte, quiero besarte. Y eso es la misma forma en como Dios nos quiere abrazar, bendecir, quiere mostrarnos su amor de esa forma, pero muchas veces no lo hacemos, no vamos a Él. Y tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, muchas veces nos pasa que si pudiéramos llegar a pensar así como, no, Artur, es que yo no, yo no soy hijo pródigo, yo estoy aquí cada sábado, hasta vengo a servir los domingos, estoy aquí en la iglesia y estoy aquí en la casa de mi padre siempre, ¿no? Pero somos hijos pródigos porque físicamente tú puedes estar sentado en este lugar, pero espiritualmente tu corazón está apartado de la casa de papá. Y eso me pasó muchas veces. Yo conozco a Dios desde el ministerio de niños y me pasaba que físicamente estaba sentado así como tú y yo aquí en este lugar, pero espiritualmente mi corazón estaba anhelando otras cosas, estaba lejos de la casa de mi padre. Pero no importa que si hoy tú vienes en esa condición, tu papá quiera abrazarte y amarte, él quiere recibirte, pero tú, nosotros tenemos que tomar la decisión de levantarnos e ir, e ir con papá, e ir con papá. Acabas de leerlo, su padre lo vio de lejos cuando él regresaba. Y el hijo pródigo corrió a su padre y el padre no esperó a que su hijo llegara hasta allá. Simplemente cuando vio su intención de correr a él, el padre dijo, mi hijo viene a mí y corrió, se echó a correr por él y fue y lo abrazó y lo aceptó. Y esto, esto me recuerda también a otra historia de cuando Jesús estaba enseñándole a sus discípulos y Jesús hizo una enseñanza muy, muy difícil y muchos de sus seguidores lo empezaron a abandonar y se fueron. Y Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Pero Pedro le dijo, ¿a dónde iremos Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna y decidieron quedarse con Jesucristo. Entonces, que tú y yo podamos tener ese mismo anhelo de quedarnos en la casa de nuestro padre y levantarnos e ir corriendo hacia él, hacia los brazos de papá. Y te voy a pedir que me acompañes a leer, ya estamos a punto de terminar con la historia. Es muy, muy bonita. Acompáñame a leer el capítulo, mismo capítulo 15 del versículo 22 al 24. Dice así, pero el padre le dijo a sus siervos, saca el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en sus manos y un calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Y le voy a pedir por favor a la banda que si me ayuda. Ahorita tú acabas de leer el desenlazo de esta historia y el padre no solamente lo recibió con un beso, un abrazo, sino que el padre también le dio regalos. Le dio, ahí dice, el mejor vestido, el mejor vestido. Le puso ropa nueva, le dio un anillo para decirle, recordarle, tú eres digno, tú eres digna, eres mi hijo y mi hija, eres valioso, eres valiosa. Y le dijeron, vamos, celebremos juntos porque hoy has regresado a la casa de tu padre. Y no sé si tú te das cuenta de la magnitud del milagro que acabas de leer y te quiero poner un video, un video y te quiero pedir que por favor tú ahí donde tú estás le pidas a Dios que te muestre mientras ves este video si en un punto de tu vida o inclusive hoy te identificas con el hijo pródigo y recuerdas ese momento donde estabas cerca de tu padre y el día de hoy Dios ha puesto en tu corazón volver a él. Entonces quiero poner este video y si me apoyan por favor ahí para que prestes mucha atención y veas la historia. de la historia. de la historia. Amén. 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 Yo vuelvo a casa Me siento en tu mesa Y te alegrabas a tiempo conmigo Soy tu hijo Desde que estaba muerto Y ahora estoy vivo Tu gracia me libró del castigo Hoy vuelvo a tus brazos Con un corazón arrepentido Corazón arrepentido Volvemos La puerta sigue abierta La respuesta del Padre Fue una respuesta que en ningún lugar más Vas a recibir Su Padre como lo viste Lo conocía desde pequeño Y tu Padre también te conoce desde que tú eres O eres pequeño o pequeña Te vio crecer Estaba ahí contigo en esos logros que Que tú realizaste O inclusive también en los lugares donde Te caíste y te raspaste Pero tu Padre siempre ha estado contigo en ese Diario andar Diario andar Apartado de ti Y todos 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 Somos hijos prodigos Sin excepción alguna Yo me incluyo Pero Dios es ese Padre que anhela con todo su corazón Recibirte de nuevo en casa Quizás hoy ni siquiera tenías ganas de venir Quizás hoy No esperabas Encontrarte con un abrazo de papá Cuando llegaste a este lugar Y a él no le importa la condición en que tú estés Él quiere Él siempre nos da una segunda oportunidad A ti y a mí Porque fallamos Nos equivocamos Pero como ese Padre tan amoroso No ve el error Los errores que hemos cometido Sino te ve a ti Ve tu valor No la condición en la que estamos Sino porque Él lo dio todo Por ti Por amor Y quizás muchas veces no comprendemos el amor de un papá Porque todavía no somos un papá o una mamá Pero al momento de ver esa clase de amor Que cuando una y otra vez Decidimos apartarnos Él sigue llamando y tocando la puerta Decir hijo o hija Regresa Hijo o hija ven Quiero bendecirte Quiero que estés aquí A mi lado No por imposición Sino porque quiero amarte Quiero Darte lo mejor que yo tengo Y hoy tu Padre Quiere darte esa oportunidad De que podamos volver a casa Hoy nuestro papá quiere Abrazarnos y bendecirnos Una y otra vez Y Darnos ese mejor vestido Quizás ahorita tú estás Recordando algo que te causó dolor En tu corazón O no te sentías Digno o digna De recibir El amor Y el abrazo De tu papá Pero Él te recibe así No corras Hacia el lado contrario Corre hacia Él Deja que Él te abrace Con ese amor Vuelve a casa Y sabes La gracia de Jesucristo Es tan Impresionante Que cuando Vamos a sus brazos Él todavía Nos da regalos Dice No importa Lo que tú hayas hecho Estás en el lugar Correcto No importa Lo que haya pasado Antes Lo que me importa Es que tú estés aquí Al día de hoy Conmigo Que tu corazón Annele Entraré En la presencia Donde se daba El encuentro Entre tú Y yo Y aparte Quiero bendecirte Quiero ponerte Ese mejor vestido Quiero recordarte Que eres digno Que eres digna Que te sientas El más valioso La más valiosa Y tu papá Quiere hacerlo Hoy contigo ¿Sí? No importa Ya las cosas Que Que hayamos hecho Que hayamos cometido Nuestras imperfecciones Papá no las ve Él quiere Lo que somos Ahorita Así que le entreguemos Nuestro corazón A Él Y vayamos Corramos A su presencia Y ahí Como el hijo Pródigo Tú lo veías En el video Lo abrazó Lo besó Y le dijo Hijo Que bueno Que regresaste A casa Hija Que bueno Que regresaste A casa No sabes Cuánto Te extrañaba Yo sé Que para Para muchos De ustedes Ahorita Quizás Han tenido Luchas En su semana En su día Pero ahorita Dios está poniendo En mi corazón Que Dios Quiere Que nos reconciliemos Con Él Porque sí Nuestro corazón Ha estado apartado Nuestro corazón Es como ese hijo Pródigo No lo hemos Buscado No hemos Corrido A su presencia Y hemos Cometido Muchos errores Yo me incluyo Pero tu papá Te extraña Y yo sé Que tú también Extrañas Hoy sentir A papá Y yo sé Que Si tú Anhelas Hoy Correr Hacia Él Como el Pequeño niño Que iba corriendo Hacia su padre Lo vamos Lo vamos A sentir Lo vamos A sentir Él no se va A dejar Esperar Y va a correr Hacia ti Con todas Sus fuerzas Y vas A sentir El amor Que quizás Hace muchos Años Ya no sentías El abrazo El perdón La restauración De tu papá Entonces Te voy a pedir Que cierres Ahí Tus notas Que cierres Tus ojos Que no te Distraigas Que hoy Tu papá Quiere encontrarse Contigo Y que si De verdad Hoy Tú anhelas Con todo Tu corazón Como Ese hijo Pródigo Correr a los Brazos De tu padre Hoy vas A sentir Su abrazo Un beso Y vas A sentir Esos regalos Que él quiere Darte Entonces Ahí cierra Tus ojos Y habla Con papá Padre En el nombre De Jesús Estamos Delante De ti El día De hoy Hoy Reconocemos Que Hemos Estado Alejados De ti Que Hemos Fallado Papá Soy Sincero Ni siquiera Estaba seguro Si hoy Tenía que Estar aquí Pero Sé que tú Me llamabas Me estabas Llamando Y no es casualidad Que hoy Me encuentre Aquí en tu casa ¿Te soy Sincero? ¿Te soy Sincera? Te extraño Te extraño Con todo Mi corazón Recuerdo Ese lugar Donde se daba El encuentro Entre tú Y yo Cuando me Quebrantabas Y me usabas Pero Hace mucho Que A veces Simplemente He sentido Ese silencio Pero hoy Decido Volver A ti Reconozco Esta condición En la que estoy Hoy Que estoy Lejos De ti Reconozco Que Me he apartado Que He perseguido Mis deseos Mis placeres He perseguido Trivialidades De esta vida Y me he olvidado De ti El más importante Que eres Tu papá Perdóname Perdóname De verdad Te extraño Y hoy Hoy yo quiero Volver a ti Con todo Mi corazón Quiero Regresar A los brazos Tuyos Y sé que Hoy tú me estás Viendo desde lejos Y Yo voy a correr A ti A tu presencia Padre Por favor Abrázame hoy Anhelo sentir Ese toque De tu Espíritu Santo Anhelo sentir Ese abrazo Que me reconforta Que me recibe Tal y como soy Gracias Por no juzgarme Gracias por Abrazarme A pesar de mis errores A pesar de mis equivocaciones Tú me amas Y así me recibes Como tal Gracias porque Puedo sentir Tu beso Un beso Tuyo Un abrazo Padre Por favor Recibeme En tu casa De nuevo Hoy yo te doy Mi corazón Papá Te digo He estado Mucho tiempo Lejos de ti Pero yo te pido Que por favor Me recibas En tu presencia Que me muestres Que me vuelvas Enamorar de ti Como aquella primera vez En la que me encontré Contigo Padre Por favor Quiero sentir Todos los días Tú me das Una nueva oportunidad Para correr a ti Para disfrutar De las grandes bendiciones Que tienes Para mi vida Yo sé que soy tu hijo Y el día de hoy Te pido Que por favor Me toques Espíritu Santo Quiero regresar A ti Y hoy Me pongo de pie Padre Y alzo mis manos A ti Hoy papá Quiero pedir Que me permita Sentir ese abrazo De un papá Yo como niño Hago este paso De fe Y te digo Que quiero regresar A tus brazos Llévame a ti Quiero regresar Quiero sentir Ese fuego Mi Dios Quiero sentir Tu amor El día de hoy A pesar de mis errores A pesar de mis equivocaciones Aquí estoy papá Por favor Abrázame No quiero volver atrás Papi Te necesito Papi Anhelo Volver a sentir Estar en ese lugar Donde se daba el encuentro Entre tú y yo Anhelo Padre Volver a sentir Y escuchar tu voz Tu dulce abrazo Que me dice Que me ama Que no importa Las veces que me equivoque Que siempre estás Para recibirme Y amarme En la condición En la que yo esté Tú me abrazas Y me amas Y no me vas A soltar Yo soy tu hijo Soy tu hija Y soy valioso Y soy valiosa Hoy te digo Que no me voy a volver A apartar de tu paternidad Mi Dios Siempre ha anhelado Un padre Que me ame Que me cuide Que me protege Y estoy aquí Ante tus pies Porque no quiero Regresar igual Gracias porque Porque en ningún otro lugar Nada más Va a saciar mi corazón Solamente tu amor Va a llenar mi vida Y yo corro a ti Corro a tus brazos Y sé que Los planes que tienes Para mi vida Son perfectos Que vas a darme Un propósito Me vas a llevar A vivir una vida En gloria Y que tu Espíritu Santo Me va a guiar Para experimentar Tu poder Y ser usado Por ti No me voy a volver A apartar de tus brazos Voy a correr a ti Por favor Y cuando tenga Esos momentos de lucha No me sueltes Padre Porque ya he comprobado Que no hay mejor lugar Que estar en tus brazos Papá Soy tu hijo Por favor Hoy yo recibo Tu abrazo Tu perdón Y gracias por hacerme hoy Ese heredero Yo el día de hoy Te entrego Esa herencia Que es mi juventud Esa herencia Que le vas a dar Un nuevo propósito Una nueva Forma de vivir Enséñame a ver Esos sueños Planes Y metas Y propósitos Que tienes Para mi vida Papá Gracias Gracias papá Hoy decido No volverme a apartar De tus brazos Y volver a ti Todos los días Gracias por Recordarme Que soy tu hijo Que soy tu hija Te amo Sé que hoy Pude sentir tu abrazo Después de un largo tiempo Hoy tú me tocaste mi vida Mi corazón Papá Y te digo que voy a Buscar todos los días Correr a ti Y abrazarme De tu De tu regazo De tu amor Gracias por besarme Y por estar aquí Y por estar aquí El día de hoy Papá Te amo Te extrañaba tanto Papá Gracias Gracias por recibirme Y llamarme otra vez Hijo E hija Sé que de ahora En adelante No No va a haber En mi vida Esas algarrobas Sino voy a Disfrutar De una mesa Sentado con el Rey de Reyes Y ese Rey de Reyes Es mi papá Y yo sé que Hay más gozo Por una persona Que estaba alejada Que por 99 justos Que permanecen Contigo Papá Y yo sé que hoy Hay fiesta Porque he vuelto A ti He vuelto a casa Y yo te digo Que no me voy A volver a apartar Aquí es el lugar Donde pertenezco Donde está Mi verdadera identidad Te amo Padre Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén 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 Amén